La nariz que termina hasta el último rincón del avión, todo esto se considera vía E, hay que recordar nada más que hay dos zonas de gran importancia, una que se va a encargar de simplemente trasladar el aire y otra zona que se va a encargar de hacer el defecto de la hematosis, que es la función que tiene por destino el pulmón. Es una pregunta chingativa a los R3, ¿a partir de qué división bronquial empieza el defecto de la hematosis? En el bronquial de la hematosis? Sí, pero ¿a partir de cuándo división? Después del bronquio principal empieza la primera, la segunda y la segunda. Entonces, digo chingatea, es casi cultural, a partir del 16º al número 18 de división, es donde empiezan con el campo de la sosa de la hematosis. Creo que fue con mala leche. ¿Qué salió en el video? Y el funcionamiento del sistema respiratorio va, pues como obviedad, desde los primeros semestros de su carrera, va a garantizar la adecuada oxigenación y eliminación rápida de oxido de carbono. ¿Por qué rápida? Porque hay otros mecanismos por los cuales nuestro cuerpo tiene la capacidad de eliminar oxido de carbono. Es, digamos, en el cabalito final de la bósforilación oxidativa. Y la respiración va a tener estos puntos fisiológicamente que va a estar implicado. El pulmón ayuda al equilibrio de ácido-base, ayuda al equilibrio hidroelectrolítico, ayuda a los fenómenos de la circulación y al metabolismo. Estas son las etapas de la respiración. Recuerden, el fenómeno de la respiración va más allá de la entrada y la salida de aire, que es la ventilación. Entonces, el fenómeno de la respiración consta de entrar y salir el aire, que es la ventilación, el intercambio gaseoso que se da a nivel de la difusión del alveolar, el transporte de gases a través del cuerpo, que conlleva ahí el uso de nitrocitos, la bobina, etc. Y los mecanismos a nivel central que van a regular la respiración. Recordemos que la respiración es algo mixto. No puede ser voluntario, pero normalmente es involuntario. Entonces, todas estas etapas están conllejos y representan el fenómeno de la respiración. Esa es la ventilación, entonces. Si recuerdan el capítulo del aparato respiratorio del Gaiton, van a recordar cómo es que funciona la ventilación, cómo es que logra el aire de entrada al pulmón. Y esto es a través de tres presiones. La presión intralveolar, la presión intrafleular y la presión, que es la diferencia entre otras, que se llama presión transpulmonar. En una persona normal, como todos nosotros, se la lleva a entrar a través de presión negativa. El diapragma y los músculos respiratorios van a aumentar el diámetro anteroposterior y hacia arriba abajo del tórax, lo que va a generar una presión negativa, que van a dar succión, que es el modo por el cual en una respiración espontánea la lleva a entrar al cuerpo, que no es respiración forzada, pues participa a los músculos que normalmente no utilizamos. Ustedes, siendo clínicos, dicen, ah, el paciente tiene uso de músculos accesorios. Esos músculos accesorios son músculos que se usan en situaciones de respiración forzada o simplemente una suficiencia respiratoria. Entonces, la ventilación va a constar de estos gradientes y lo vamos a dividir en dos, que es la inspiración, que es la etapa de la ventilación donde el aire entra, y la expilación, que es el sentido contrario, se reduce los movimientos del tórax y va a generar la salida del aire. Esta es una gráfica que también viene del Gaito y que habla de los diferentes volúmenes que maneja a nivel del aire con el fin del estudio de estos. Y nada más recalcar, pues que a pesar de que existen todos estos volúmenes, lo más relevante a nivel de la ventilación va a ser este volumen que nosotros le llamamos tidal, que le llama un volumen corriente, que es el aire que entra y sale a través del cuerpo normalmente con la respiración. Pero considerando que desde el punto de vista del estudio fisiológico de la ventilación también hay otros tipos de volumen, el volumen de una expilación forzada, la capacidad respiratoria total, la capacidad acumular total, el famoso volumen residual, que es el aire que independientemente de que salimos todos, siempre va a estar ahí en el espacio muerto que a nivel anatómico mencionamos anteriormente. Entonces, esto es difícil de medirlo a través de una estirometría o a través de difusión, pero estos son volúmenes que normalmente medimos en estudios de función respiratoria, pero no hace el punto de la respiración. Entonces, si se acuerdan del fenómeno de la respiración, contaba el aspecto de la ventilación, también cuenta el proceso de intercambio vacioso, y esto es básicamente lo que termina, digamos, los ejes principales que van a dar el intercambio vacioso. Primero que nada, tiene que haber una ventilación alveolar, es decir, el aire tiene que llegar al alveolo, de otra forma no va a haber intercambio vacioso. Debe haber una adecuada difusión, y esta va a estar directamente relacionada con la preservación de la membrana, de la estructura, que hace que por dependiente de concentración van a detenir dos gases, y alteración o aspectos de la ventilación perfusión, es decir, que ese alveolo, que está lleno de aire, que tiene una membrana íntegra para la difusión, también le llegue sangre para que exista el intercambio. Entonces, si se fijan, estos aspectos que son ejes centrales en el intercambio vacioso, también son los mecanismos psicopatológicos para la insuficiencia respiratoria. Cualquier falla en cualquiera de estos, va a conllevar a que el paciente tenga insuficiencia respiratoria. Entonces, esta es una imagen característica, que habla, esquemática, de lo que es el alveolo, lo que es el capilar sanguíneo, a través del cual atravesan los elitocitos, seguramente el plasma, que también tiene el papel de la difusión del CO2, y el aire que llega dentro del alveolo y como a través de una pequeña membrana. Aquí no se ve bien porque está más rosa, ¿no? El elemento que viene por aquí. Y esta imagen que tengo acá, está más para esquematizar un fenómeno que llamábamos, que es muy famoso y todos mentales, ¿no? Que es en las zonas del oeste. Aquí hay una analogía que muchos hubieron haber escuchado, que es en zonas bien ventiladas y bien perfundidas. Zonas más ventiladas, más perfundidas y soltas. Y esto llega al simplismo. Nada más quiero que ustedes reflexionen que hay zonas de esfumón que van a tener circulación durante todo el ciclo cardíaco. Entonces, si se fijan en esta zona de aquí, que son zonas del pulmón en donde tanto en la sístole como en la diástole cardíaca van a tener flujo sanguíneo. Entonces, son zonas bien perfundidas, independientemente si están ventiladas, ¿no? Esta zona de acá, esta es la zona 3, esta es la zona 2, en donde hay circulación solo durante la sístole cardíaca. Quiere decir que solamente durante la contracción reticularis, de hecho, va a llegar sangre. Sin embargo, mientras se ha llenado ventricular, de hecho, no va a haber flujo de sangre. Y esta zona de acá, que es la zona 1, en donde prácticamente no hay circulación, ni en diástole, ni en sístole cardíaca. Esta zona, evidentemente, va a ser patológica en todos esos contextos. Ahora, la cuestión de la ventilación, normalmente todo el pulmón debe de expandirse y venarse de ahí, pero esto no es igual en todas las zonas, sobre todo en un paciente que está acostado. Un paciente acostado es muy difícil que ciertas zonas posteriores en anatomía fórmula, se expanden adecuadamente por toda la estructura de la caja torácica y en los tejidos blancos. De hecho, la mayoría de los estudios que se hacen en pacientes de arterios respiratorios son parados o son, básicamente, acostados boca abajo, no boca arriba. Bueno, otro aspecto importante de la respiración es el transporte de gases. Aquí, básicamente, va a haber dos movimientos, lo que es del oxígeno y del CO2. El oxígeno, el 97% va a estar unido a la hemoglobina y eso es importante porque pacientes que tenemos con alteraciones de la hemoglobina, es decir, anemia, van a estar comprometidas la uremia, no necesariamente por una afección directa pulmonar. Y solo el 3% de oxígeno va a disuelto en la clasa, en el CO2, el 30% va a estar unido a la hemoglobina. El gran porcentaje, cerca del 65%, va a estar en forma de bicarbonato. Por eso les decía ahorita que el cuerpo tiene otras formas de vaciar el oxígeno de carbono, que no solamente es el oxígeno de carbono. La fórmula, que está aquí, habla, ejemplifica de su vida molecular, como es que el animal, que hay una enzima que se llama el aza carbónica, tenemos la capacidad de convertir agua y CO2 en bicarbonato y es una reacción bidireccional, es decir, podemos, a través de estos dos metabolitos, a final de la fosforilación oxidativa en la célula, convertimos el CO2 que sobra y agua en bicarbonato. Y a nivel renal, pues podemos orinarlo, preservarlo, y a nivel respiratorio podemos volver a convertir agua en CO2 y es exhalarlo, y a nivel renal, pues orinarlos hidrogenivamente. Esta fórmula, doctor, es como paréntesis, es el porqué tiene un principio fisiológico no administrar bicarbonato de sodio en la renovación de líquidos, porque uno lo utiliza para tratar una acidosis metabólica y en realidad, si se fijan en esta fórmula, lo que van a terminar haciendo es generar hidrogeniones que van al rebote, van a generar que el paciente tenga más acidosis. Y, finalmente, el último pilar de la respiración que mencionamos es el mecanismo que va a regular la respiración, ¿no? Tenemos controles complicados, tenemos controles cínicos a través de alteraciones del PH y controles reclinicos a través de estiramientos del pulmón, ilusión arméstrica. Es decir, la innervación de la caja torácica ayuda a llevar la regulación de la respiración de una persona que se está respirando solita, es algo involuntario, ¿no? Alteraciones del PH y alteraciones del cortical es por ello que dicen, siempre han escuchado, ah, es un fenómeno que le llaman respiración cortical o neurológica, es porque hay una frustración en el sistema nervioso central, sobre todo el tronco del encéfalo que puede llevar a la pérdida de la automación respiratoria. Y, por ejemplo, pacientes que lo tienen con PH muy bajos, muy acidóticos, el paciente va a estar platicneco sí o sí, y eso es por el control cínicos de la respiración. Bueno, no voy a interés mucho en esto, la presentación ya lo traí, ahora es un poco de historia de la ventilación, y esta es la única que voy a mencionar en Egipto, esto es Isis. Ya entonces había papiros que decían que era una diosa que introducía aire a través de sus alas, introducía aire a través de la nariz de las personas que habían perdido la vida y les devolvía la vida. Entonces, son aspectos históricos que creo que ahorita no vale la pena detenernos, solo mencionar que a través de la historia hubo evolución de cómo se trató de ventilar a los pacientes de forma artificial. Son unos ejemplos, este pues valdría la pena detenernos, es un pulmón de hierro, pacientes en una epidemia de furiomilitis, pues a diferencia de los ventiladores actuales se utilizaba presión negativa, es decir, el efecto que hace el tórax al expandirse y hacer presión negativa y succionar, es el efecto pulmón de hierro, o lo hacía en el... solo se salía a la cabeza del paciente, pues pues... Realmente relatos históricos, estos son aparatos todavía más viejos, de los anestesiólogos, estos algunos tienen las anécdotas de... mencionar unas caquitas verdes que dan Big Mark, y estos aparatos todavía más complejos a finales de los 80, que ayudaban pues ya a las máquinas de anestesiólogía. De hecho, algunos doctores nos han mencionado, ¿no? que la ventilación evolucionó en los anestesiólogos y no solo... pues hay razones históricas para ahí. Ya entrando al tema de la ventilación mecánica, este va a ser un aspecto que... que les quede bien claro. Antes de iniciar con esta diapositiva, muchas veces van a escuchar personas que digan que tener un paciente bajo ventilación mecánica, la prioridad es hacer que esté más cercano a la fisiológica. Pero yo siento que va... desde un punto de vista... hasta la elaboración es un error. Sabemos que la respiración se da mediante presión negativa, ¿cómo vamos a esperar que un paciente mediante presión positiva se atregue a los parámetros fisiológicos? Entonces, más bien, la ventilación mecánica debe estar destinada a minimizar, que es el efecto esencial de cualquier paciente ventilado, los efectos del efecto de la ventilación positiva. La ventilación mecánica es un proceso artificial y va a sustituir o ayudar temporalmente la función ventilatoria. En las diapositivas anteriores vimos todos los efectos de la respiración, pero solo tener un paciente conectado a un ventilador es solamente para la función ventilatoria. Todo el resto de las ecuaciones que vimos ahorita, que es la preservación de la difusión, alteraciones en la ventilación y la difusión, no lo vamos a arreglar con un fasis pintuado. Sobre todo, pues, cuando hay afecciones de los músculos inspiratorios, pues ahí sí va a ir la función. Y se va a siempre considerar que esto es una intervención de apoyo, no es una manobra terapéutica. Es decir, no va a corregir el problema, solo va a ayudarnos a mantener un soporte en lo que nosotros provoca, resolvemos la causa que obligó a instaurarnos. Y, fíjate que todos los libros dicen eso, que nada más es un apoyo. Nunca he estado de acuerdo. La ventilación mecánica es un tratamiento no farmacológico, si tiene un evento momentáneo, parcial o que se lo vas a quitar. Pero para mí es una intervención que estoy haciendo. Entonces, si es un apoyo, es un tratamiento. Sí. Pero todos los libros dicen que no es un tratamiento no farmacológico. Estás tratando la ventilación para hacer el intercambio, porque en ese momento no lo puedo ayudar. Así es. Sí, pero yo creo que va destinado al comentario. Ajá. Es como la norepineprina, ¿no? Sí, se la pones y luego se la quitas, pero ahí sí es un tratamiento farmacológico. Así es. En ese caso, la ventilación no es... Es uno no es farmacológico. No es farmacológico. Pero bajo el precepto de que la ventilación no va a resolver problemas que llevó a que se instaurara. No va a resolver un hemotóral, no va a resolver un edema agudo hormonal, no va a resolver una neumonía, simplemente nos va a ayudar como una intervención a que nosotros resolvamos los otros problemas y después retirar la ventilación. Es una medida de soporte. Entonces, estos son los objetivos de la ventilación mecánica. Va a ser mantener, normalizar y manipular el intercambio gaseoso mediante la ventilación alveolar. Nosotros, en un paciente ventilado, vamos a garantizar, de cierta manera, que el aire llegue a nivel alveolar. Va a incrementar el volumen pulmonar, obviamente al abrir y extender unidades alveolares que normalmente no están abiertas o que en un pulmón dañado no están abiertas. Y va a ayudar a reducir el trabajo respiratorio, sobre todo a aquellos pacientes que tienen la afección neuromuscular. De hecho, de aquí parten ciertas etiologías de las insuficiencias respiratorias. Ya no clasificamos tres ahí que tipo 1, que tipo 2, y más o menos va bajo la mecanica de la respiración. Esta es la ecuación del movimiento del sistema respiratorio. Tampoco me voy a tener mucho en ello, pero quiero que quede claro, que ustedes comprendan que hay presiones que hay que vencer, que hay resistencias que hay que vencer, y que vienen dos conceptos, que va a ser la distensibilidad y va a ser la resistencia, y que estas van a estar dadas por este, el tipo de flujo que estemos manejando, los volúmenes y la presión que se generan en la vía de aquí. Recuerden, doctores, esto es una cuestión elemental de la física. Ningún fluido en general va a, digo, fluir a través de un producto, si no hay un cambio de gradiente. Eso es importante para que comprendan que siempre va a haber resistencia, siempre va a haber, y este gradiente lo vamos a hacer nosotros mediante la presión positiva. En una persona normal, ese gradiente está dado por la presión negativa que hace la caja torácica a la expandirse. En un paciente ventilado se pierde ese fenómeno, por eso el ventilador tiene que empujar el aire. Vamos a hablar ya, iniciando sobre los modos de soporte ventilatorio, y vamos a iniciar con algo que se llama variables de control. Las variables de control, son aquellas que el ventilador va a manipular para regular el fenómeno de la inspiración, y que va a mantener constante a pesar de los cambios que pueda haber en el paciente. Las principales variables de control que nosotros manejamos, es el volumen y la presión. Y ahí vienen las dos modalidades básicas de la ventilación, que es un modo controlado por volumen, o un modo controlado por presión, a través de estas dos variables. Estas son dos gráficas, estas gráficas hablan de, en este caso es una gráfica de presión-tiempo, este es de flujo-tiempo, y lo mismo, en dos modalidades distintas. Ah, Dr. Rive, sin leer, ¿cómo clasificarías esta gráfica? ¿Cuál sería la variable de control en ella? En la primera, el volumen. Entonces, este sería una gráfica de presión-tiempo-tiempo-tiempo, controlado por volumen. ¿Cómo te identificaste que era? Porque lo leíste. No, no, es porque cuando controlas por volumen, la presión no es uniforme. Entonces, la curva de presión va aumentando progresivamente, hasta llegar a un punto máximo, y el flujo, ese sí lo mantenemos de manera constante, que es básicamente lo que se controla en el volumen, el flujo. Perfecto, entonces, entonces, una gráfica, todas estas tipo de gráficas que ustedes ven en la pantalla principal de los vela, que es, recuerden siempre haber presión, flujo y volumen, bajo la contraparte que es tiempo, por eso ustedes ven cómo se las gráficas van avanzando a través de la respiración. Entonces, en aquellos pacientes que están bajo variables de control por volumen, aquí ustedes deben de pensar cuál es la constante que uno manipula, en este caso menciona el IBEX, el flujo y el volumen, obviamente. Aquí no viene, pero también. Entonces, son cuadradas o redondeadas las gráficas, dependiendo de la variable que controlas. En cambio, las variables que son dependientes de estas, dependientes de las que tú estableciste, van a ser onduladas, es una forma en que se lo pueden aprender. Entonces, si se fijan, como dice el Dr. Iribe, en una paciente controlado por volumen, el flujo es constante, tú lo programas, viene del tercer parámetro de las variables constantes del ventilador, y entre la presión va a variar de acuerdo a la resistencia, o sea, las características de la adelgastancia y de la cataportación. En cambio, un paciente como este, que está controlado por presión, la presión se diga en escuadrada, porque uno la determina en las variables constantes de presión, y el flujo al sentido contrario va a ser distinto. Aquí puede ser variable, ahí para los que saben un poquito más, el flujo puede ser acelerado o desacelerado, pero eso va a atender de la modalidad ventilatoria. Aquí lo importante es que sepan que las constantes se ven, lo que uno controla, manipula, esa variable va a ser cuadrada o redondeada, mientras que las que son dependientes de estas, van a ser picudas con maleta de tiburón o angular. Estas son características de las variables de modalidad por volumen, aquí vamos a controlar el flujo inspiratorio y el volumen pilar, estas van a ser las variables independientes, mientras que el tiempo inspiratorio, y las resistencias y las presiones van a estar dadas de forma dependiente a estos dos. Es decir, en un paciente controlado por volumen, nosotros manipulamos solamente lo que es el volumen pilar que vamos a programar y el flujo al que se lo vamos a dar, y a través de ella se van a determinar lo que es la presión y el tiempo inspiratorio. A mayor flujo, es decir, a mayor velocidad, flujo se traduce en velocidad de entrega de aire, a mayor flujo que tú establezcas a un volumen determinado, el tiempo inspiratorio va a ser más corto, porque el aire se lo vas a dar más rápido. Si un paciente tiene un flujo lento, el tiempo inspiratorio va a aumentar, porque el aire se lo vas a dar más despacito, que es el tiempo que va a tardar el aire. A mayor flujo le vas a dar el aire más rápido, no solamente vas a cortar el tiempo, sino que vas a aumentar las presiones, porque le estás aumentando el aire más rápido y más fuerte. Mientras que con flujos más lentos, las presiones son más bajas. En un paciente controlado por presión, pues aquí tú vas a controlar lo que es la presión inspiratoria, esa va a ser tu constante. Mientras que el flujo y el volumen van a ser variables de acuerdo a la presión que tú estableciste. Aquí en pacientes que están controlados por presión, el tiempo inspiratorio va a ser el que uno programa. Entonces controlado por presión, uno establece la presión inspiratoria y establece el tiempo inspiratorio, y lo que es el flujo y el volumen va a variar de acuerdo a la presión. Esta es una tablita que aquí se ve muy fea, pero solo para que observen los parámetros y las diferencias que hay entre controlado por volumen, controlado por presión, cómo va a haber constancias y variabilidad de acuerdo a lo que acabamos de comentar ahorita. Esta es otra tabla para que vean escenarios en los cuales va a haber modificaciones a lo largo de las presiones y de los volúmenes de acuerdo a si aumenta o disminuye la resistencia, disminuye o aumenta la distensibilidad o si el paciente presenta un tipo de peso respiratorio. Antes de seguir avanzando, solo quiero comentarles que no hay una modalidad perfecta volumen o presión. Yo les sugiero que utilicen a la que estén más acostumbrados o la que tengan más dominio. Hay otras escuelas de la investigación que dicen que no es la que mejor dominan, sino la que mejor se adapta a su paciente. Entonces, sí hay diferencias entre el uso y otro de acuerdo a las constantes y variables que acabamos de comentar. El maestro Trujillo nos había mencionado una recomendación, dice yo prefiero manejar los pacientes por volumen en una cama de mes interna porque así tengo garantizada que el paciente va a recibir un volumen que da a una frecuencia de alta. Yo sé. Es decir, que si hay un tapón, si hay una desconexión de algo, si hay un roncos pavos, el paciente va, aún así, garantizando el volumen. Otro grado. Otras personas que yo, que por ejemplo a mí me gustan manejarlos más por presión, pues definitivamente sí, podemos entre un evento dado o alguna eventualidad, caer los volúmenes finales, porque no es una variabilidad que tenga forma de manipular cuando lo tenemos controlado por presión, pero es más amigable en cuanto a las presiones y esto va a garantizar que el paciente no va a superar las presiones máximas que son de muy deleterias a nivel pulmonar. Entonces, definitivamente, cualquiera de las dos opciones se debe adaptar al paciente. También hay escenarios, pacientes con patología pulmonar importante, en donde no logremos las metas de protección pulmonar con una modalidad, en cambio lo movemos a otra modalidad y sí se adapta. Ahí viene el concepto de decir que hay que utilizar el control, o sea, la variabilidad del control de acuerdo a cómo se adapten por el paciente. Estas son otros tipos de variables. Estas son las variables de control, estas son las variables de fase. Es decir, las variables de fase son aquellas que van a hacer que un paciente entre en la ventilación de inspiración a inspiración. Es decir, el comienzo de la inspiración, la inspiración propiamente, el final de la inspiración y cuando la hayas. Y aquí vienen tres aspectos importantes. Lo que es el disparo, o también llamado trigger, que lo más adecuado es decir, disparo de flujo, que es aquello que comienza la inspiración. Los límites que tú manejas en el ventilador te van a ayudar a sostener la ventilación. Y el ciclado, que es aquello que va a finalizar la inspiración para pasar a expirar. Entonces, normalmente, las variables de fase va a ser el ventilador, va a ser aquella que va a establecer lo que es el tiempo, el disparo. Por ejemplo, en un paciente controlado por presión, lo que va a hacer que el paciente dispare, pues, es el tiempo inspiratorio que uno detecta. Y esto va a estar dado por la pregunta respiratoria. Si el paciente inicia, o tiene la capacidad de hacer el disparo, es decir, iniciar la respiración, esto va a ser mediante la caída de la presión inspiratoria o un descenso del flujo. Hay una variable que ustedes ven en el ventilador de tele, que dice, trigger o disparo del flujo al final. Que siempre les hemos dicho que está entre dos y tres. Esa es la variable, puede estar en dos novedades. Puede ser por una fluctuación en la presión o por una fluctuación en el flujo. Nosotros aquí los manejamos por flujo. De hecho, si ustedes ven, dice litro al minuto. Esto es, si el paciente realiza un esfuerzo o hace la intención de respirar, va a ser que haya un movimiento de aire forzosamente y el ventilador lo va a detectar con un movimiento de flujo. En este caso siempre lo ponemos a dos litros, más o menos. Si hay un movimiento de dos litros al minuto que lo mueve el ventilador, ahí le otorga la fase de ventilación. Es decir, es un disparo iniciado por el paciente, detectado por el ventilador. Si ustedes le suben de más de dos, ponen en cinco, seis, ocho, lo que es el límite. Necesita el paciente hacer un movimiento muy grande en el flujo para que el ventilador reconozca que está haciendo el esfuerzo. En cambio, si le ponen disparos muy bajos, en uno o menos de uno, el ventilador, hasta con un movimiento de la pulvería, va a decir, ah, el paciente está retirando y le van a hacer una ventilación de disparo. Hay otras formas de conllevar al disparo, que son un poco más complejos que superan las actividades que nosotros hacemos en piso. A nivel neural hay algunos artefactos que pueden incluso, es mi antidelectropeografía, detectar la despolarización del diapragma. Y eso, pues se ve muy de terapia intensiva, ¿no? Lo que es el límite, que mencionamos anteriormente, que van a ayudar a sostener la ventilación, o también el entrar de aire, esta va a ser por flujo o presión. Estas no van a determinar si el paciente inicia, o sea, pasa a la espacia expiratoria, pero nos van a ayudar a mantenerla. Este es un ejemplo que muchos a lo mejor ya han vivido y no se han dado cuenta. Pacientes con patología pulmonar, que mantienen presiones muy altas, y ustedes se van a sus límites del ventilador y le programan 45 de límite, para que empiece a pisar la alarma, el ventilador no solamente te avisa que está sobrepasando ese límite, sino que está programado para ya no permitir que el aire siga entrando, lo detiene. Entonces, eso es un punto importante para que vean ustedes que las gráficas cambian y que la frecuencia ventilatoria, la frecuencia respiratoria de ese paciente va a aumentar, porque el paciente no le permite, aunque tú le programes el tiempo inspiratorio, no va a permitir que termine, porque el límite está dado a una presión máxima. Y finalmente, lo que es el ciclado, que esta puede ser por tiempo o por volumen. Un paciente controlado por volumen va a ciclar a la fase respiratoria cuando llegue al volumen dado que tú le programaste. Tú le programaste 320 mililitros, cuando el paciente logre los 320 mililitros, va a pasar a la fase respiratoria. En cambio, controlado por presión, tú le controlas el tiempo inspiratorio, entonces cuando logre ese tiempo de 0.9, 1, 1, 1.2 de tu reprogramaste, va a pasar a la fase respiratoria. Este es un ejemplo en gráficas, son nuevamente presión, tiempo. Esta es una modalidad por volumen, por el tipo de gráfica que tiene. Entonces, aquí, el ventilador está haciendo el trigger o el disparo. Aquí, el paciente está haciendo el trigger o el disparo. Y esto se puede observar por una caída pequeña en la presión que hace que el paciente dispare. Acá no hay tal caída, entonces el ventilador lo hace de acuerdo a la frecuencia respiratoria. Esto ustedes lo pueden observar en la curva flujo-tiempo en nuestros ventiladores, porque nuestro trigger, nuestro variable que nuestro programa no está por pulpo. Aquí lo maneja por esta presión-tiempo, porque también puede estar por presión, pero en realidad es flujo en lo nuestro. Esta es otra tabla comparativa que habla sobre los pacientes que están controlados por volumen o por presión, y la diferencia que hay entre el trigger y el ciclo, que ya las hemos comentado. Ya pasando a estas variables de fase, vienen las modalidades básicas. Nosotros vemos prácticamente los modos convencionales, que es la ventilación controlada por volumen y presión, el famoso e histórico SIMB, y la ventilación espontánea, que puede ser, que viene junto a nuestros ventiladores, pero que por forma conceptual lo maneja separado, que es la presión positiva final del continuo en la vía aérea, que lo menciona como SIFAP, y la ventilación por presión soporte, que es el PSB. Ustedes cuando dicen, ah, pásalo espontáneo, pues es una combinación de ambas, que es el PSB. Hay modos alternativos, aquí valdría la pena mencionar el APRB, el BIPAP, que son modos que tienen otro tipo de variables, más complejos, que se manejan en terapia intensiva, y que supera, por supuesto, las habilidades que uno tiene en la ventilación mecánica como intervista. No han demostrado, no han demostrado utilidad. O sea, en la terapia intensiva, esos modos no han demostrado, ni en el paciente con posoprónico, con dificultades, etc., han demostrado mayor beneficio que los modos tradicionales que usamos. Entonces, por lo generalmente, lo que es el BIPAP, y esos no los usamos, salvo que tengamos un paciente muy exclusivo, que no lo podamos adaptar a otro modo, más que con presiones, tiempos tiratorios, tiempos tiratorios, que veamos que le sirva a esos modos, pero es algo muy raro, rarísimo, que hagamos eso. Y, básicamente, entra ya por protocolos de investigación. Pero hasta ahorita, todo lo que se ha hecho con esos modos, no han demostrado mayor beneficio que los que tenemos con nosotros. De hecho, la mayoría de los protocolos más recientes, de los últimos 3 o 4 años, han tratado de establecer estos modos, como el APRB, en pacientes con tiro, obviamente, no han mostrado superioridad, en pacientes con protocolo de retiro de la ventilación, que es muy difícil retirar la ventilación, los pueden usar, o lo han intentado usar, tampoco han demostrado ser superior a otros. Entonces, realmente, es más complicado, y la mayoría no estamos familiarizados, y otros, que nuestros ventiladores ni siquiera, el APRB sí, nuestros ventiladores VELA, pero hasta donde sea, el IMOV y PAP, en los VELA, no está disponible. El APRB y el PRB C, la cuestión es esa, si hay alguien que lo sabe programar, en el turno, pero luego en la guardia, ya entonces se pierde mucho. Y si, como dicen, si se ha visto, como un paso, por ejemplo en CIRA, uno de los pasos pudiera ser, métodos no convencionales, pero, pues igual, la, la mejoría de la mortalidad, pues no, no lo marca como favorito. Igual, para protocolo de ST, el APRB se usaba, porque una de sus variables, es la presión soporte, pero igual, pues es más, es más común y más fácil, en nuestro modo normal espontáneo. Así es. Así es. Bueno, yo creo que, aquí vienen, ya, más especificaciones, ventajas y desventajas, de cada una de las modalidades, convencionales, pero yo creo que, por cuestiones de tiempo, la vamos a dejar hasta ahí. Aquí, yo creo que lo más importante, quiero decir que, era, es, establecer, esas pequeñas variables, que uno, uno modifica el ventilador, y que puede tener, consecuentes, a nivel de otras. O sea, en el ventilador, nada es, eh, independiente. Si tú modificas, la frecuencia respiratoria, la presión soporte, el volumen, el tubo, lo que sea, vas a tener, resultados en el resto, de las variables que manejan. Eso es, cuando ustedes presentan a un paciente, siempre andan diciendo, ¿no?, que variables estáticas, y variables dinámicas, y es básicamente por eso. Siempre va a haber, dependiendo de la modalidad, una variable constante, que tú, que tú, estableces ahí, con un número, y va, el resto, va a variar, de acuerdo a la manipulación que haces. Entonces, tiene que contemplar ello, y, de forma conceptual, ver cómo, eh, ayuda la ventilación mecánica, en la insuficiencia respiratoria, que es su principal aplicación, salvo en otras, eh, indicaciones, de la presión neurológica, pero, es su principal indicación, la presión, en insuficiencia respiratoria, y, este, posteriormente, veremos, ¿no?, cuáles son las, formas de proteger un paciente, bajo ventilación mecánica, para evitar los efectos del etéreo, de la mesión positiva. No sé si tienen alguna duda, algunos de ustedes que hayan. que, pues es que, para que, aprendan ventilación mecánica, necesitan mover el ventilador, es un proceso dinámico, no van a aprender, si no le mueven, y si no, están al pendiente, de los movimientos que hicieron. así, o sea, si yo le muevo, porque creo que, que le falta oxígeno, ya no hago la frecuencia respiratoria, y me voy, o sea, y me voy a darle topes, o le subo la, el CO2, que lo tiene 45, y lo subo a 60, y ya me voy, pues, así no se maneja la ventilación. Sí. Claro. Y eso de lo que dijo, ya era de presión y volumen, la presión, este, es más, es más dinámica que el volumen, ese es el problema. Debes de estar más al pendiente. Cuando el ventilador alcanza la presión, que tú le programaste, si le programas 15, si alcanza, hasta ahí va a llegar el volumen. Entonces, la principal causa es la hipoventilación. Entonces, esos pacientes, si los hipoventilas, y te vas, te vienes a la clase, para acá, no programas las alarmas, ese paciente va a estar hipoventilado. Si tiene edema cerebral, le vas a montar disteme cerebral, o cosas por el estilo. Por eso, el volumen, aquí te garantiza un volumen, de 500, entonces, ese volumen garantizado, lo que te hace, es que, al momento, al momento, de que no alcance ese volumen, que tú le programas, ese ventilador, te va a dar las alarmas, o te va a dar las alarmas, o te va a dar las alarmas, más pronto, que la, que, que, el tipo de ventilación, por presión. si, es muy bonita, y es muy fácil, la ventilación, no es, no es, no es, no está nada difícil, entenderla y hacerla, pero, es cuestión de que se apliquen, y como les digo, para que, poco a poco, vayan elaborando, su propia conocimiento. Así es. Igual, o sea, si es cierto, por lo de las alarmas, y eso, los dos tipos de modos, requieren monitoreo estrecho, así sea en volumen o en presión, igual en, en volumen, probablemente, si tiene algún problema de obstrucción, pues los va a sacar de metas de protección pulmonar, que es lo que, pues el mayor se asocia a beneficios, y lo otro, lo comentó el doctor Profío, en una de nuestras clases, muchas veces llegamos, tomamos la gasometría, y hacemos cambios con respecto a esa gasometría, y no nos damos cuenta si en ese momento estaba desacoplado, estaba con dolor, lo estaban aspirando, lo estaban moviendo, realmente estamos modificando cosas que a lo mejor el paciente no, pues no estaba desarrollando la mayor parte del tiempo, sino era secundario a una modificación, en ese espacio, entonces las gasometrías, traten de tomarlas pues también, por el paciente. La gasometría es tomar, cuando el paciente ya está aspirado, y, y checar que no tenga espacio, para que no se entere, y tomar la gasometría, y procesarla dentro de esto, no se dice que en el punto, pues eso también, no se entere, pero por lo menos, el expediente debe estar en el otro lado. Mañana el doctor Blanco va a tener una presencia de hidroperapia, para que revisen el tema, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.